¡Suscríbete! Una mujer como tú, nunca yo la encontraré Porque en mi vida tú fuiste, amor de primera vez Te fuiste, sé que te fuiste, y para nunca volver Y si algún día tú vuelves, aquí yo te esperaré Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré en el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré en el mismo lugar Música Ese camino tan largo, mi vida yo no lo sé Yo solo sé que te quiero, nunca te olvidaré Cariño si me olvidaste, mi vida no puede ser Yo solo vivo esperándote, que regrese otra vez Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré en el mismo lugar Vuelve, vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré en el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré en el mismo lugar Música Música